Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Mátame. Mátame. Mátame, caridad, por favor. Te lo suplico, dispara, dispara. Por favor, Rolando. Por favor, dame esa pistola. No, por favor, dámela. Dámela. Ay, Rolando, vale. ¿Por qué me haces esto, caridad? Yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero seguir viviendo como un inútil, de verdad que no. Rolando, mira, los médicos dicen que tal vez te mejores. Bueno, los médicos... Los médicos no saben nada. Los médicos no saben nada. Mira. Yo no te quiero seguir maltratando de esa manera, de verdad. Tú tenías que elegir entre tu felicidad y yo. Y me elegiste a mí y yo eso no lo puedo permitir. Escúchame una cosa, Rolando. Yo no puedo ser feliz sabiendo que tú estás así. Solo. Yo no podría ser feliz sin ti. Mi chamita. Mi tío es muy copado, así que algo te va a conseguir. Igual hablé con él. ¿Cómo que? ¿Qué le dijiste? Le dije que estaba saliendo con alguien que había sido jugador. No, no, pero no. ¿No lo qué? Que no, que no, olvídate. Yo no me voy a bancar que una mina me consiga laburo. Esa es la máxima. Yo no te estoy consiguiendo ningún trabajo. Simplemente te voy a presentar a mi tío. Después se arreglarán ustedes. Pero tu tío me daría laburo porque yo estoy saliendo con vos. Es un abuso, ¿te das cuenta? Me estoy aprovechando la situación. ¿Qué te estás diciendo? Vos lo que querés es seguir en la cantina para tener a la Tana al lado. Es eso lo que te pasa. Pará, pará. ¿Por qué metés a la Tana en todo eso? No la metas a la Tana en todo esto. Es una cosa mía. Es por orgullo. ¿Y de qué te sirve tanto orgullo? No sé de qué me sirve, pero yo soy así. No, sos así. No, lo que te pasa es que te chupa un huevo. ¿Cómo decís? Chupá un poco. No te enojés, nadie. No, no me enojo. Escuchame. ¿Me podés escuchar? ¿Podemos hablar? Hola, ¿qué tal? Justo me voy a golpear. Hola, Liz. ¿Qué tal? Hola. ¿Repito? Esperá, espérame bien. Pará vos, bebé. Decile, decile que no estoy. ¿Pero cómo le vas a decir que no estás? Decile que me estoy bañando, que vuelva más tarde. Vale, quédate. Pepe, vení que ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Se fue, te escuchó. La embarraste, Pepe, la embarraste en serio. Lito tiene que volver con el papá, Rafael. No es así. Ni en pedo. Te vas a meter en quilombos, Rafael. Vos tenés antecedentes. Eso pesa mucho en tu contra. Sí, ¿cuál es la solución? Entonces lo dijo que vuelva con Costa. Si no lleva 20 pesos a la casa, otra vez Costa lo caga a trompada. Esa es la solución. No, yo no digo que esa sea la solución. Lo que digo es que no tenés alternativas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Vivir prófugo toda tu vida con tres personas a cargo? Es que lo vas a matar. Lo vas a matar. Se va a pasar con el alcohol. No le va a pegar con la mano. Le va a agarrar un palo y se lo va a romper en la cabeza. Y yo que tengo que estar así de brazos cruzados esperando que el juez haga algo. ¿Eh? Bueno, está bien. Escucha, hagamos una cosa. Yo te acompaño a llevarlo a Lito con el papá. Y yo ahí mismo le pego una buena apretada al tipo. Y le digo que lo vamos a tener vigilado. ¿Te parece bien? Sí, buenísimo. Y si sale mal. ¿Eh? ¿Qué pasa si Costa se te cae de risa en la cara y le pega de venganza? ¿Eh? ¿Qué haces? No sé. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Compramos la remera? Sí, acá. A ver, escúchame, Lito. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Vos querés volver a vivir con tu viejo? Eh, yo... Hablá, hablá, hablá. Acá hablá que no hay problema. Bueno, yo me prefiero quedar con vos y con Raquel. Sí. ¿Me escuchaste? A ver, yo voy a tratar de ser un poco más claro. ¿Yo vuelvo a caer preso? Bueno, vuelvo preso. Pero Lito no se mueve al lado mío. ¿Está claro? Mirá vos quién lo hubiera dicho, ¿eh? Ay, Dios mío, qué país es este, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? En este país pasó de todo, todo el tiempo. Digo, ¿cómo se equivocó mi padre, eh? ¿Por qué no agarró para el norte en vez de agarrar para el sur? Mirá dónde fuimos para la Argentina. ¿Sabes que él tenía un primo en Brooklyn? Ay, cómo la pifió tu abuelo, ¿eh? ¿Está mejorcita vos? ¿Sabés qué tenés que hacer? Tarte una duchita que el agua azul a la tesa te refresca, te pone bien enseguida. Anda. Sí, tenés razón. Anda, mi amor, anda. Anda que te va a hacer bien. Anda. Yo, doctor Presas, pensé que cuando Raquelita se casara, yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Y míreme cómo estoy. Claro. Es porque al haber concretado un deseo tan grande, queda una sensación de vacío horrible. Eso es precisamente lo que me mortifica, el vacío. El vacío económico en el que voy a quedar. Porque mi exmujer me va a arruinar, ¿eh? ¿Matilde? Sí, 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 Matilde, porque le bajó un ataque compulsivo por el consumo. No para de consumir así desenfrenadamente. No para de comprar cosas para el matrimonio de mi hija. Y lo peor de todo es que yo voy a hacer que va a tener que ponerse ahí con toda la moneda. Bueno, bueno, dígale que no puede. ¿Qué pasa que no puede poner límites, Basilio? ¿No le puede poner un límite a esa mujer? ¿Yo? No, doctor, usted no conoce a Matilde. Matilde tiene un carácter avasallante. Abra cadabrante, tremendo. Cuando algo se le mete acá, en medio de la cabeza, es tremenda. Vuelve loco a medio mundo. Sargentona, dictatorial, diría. Y gritona, muy gritona, eso sí. Y a mí cuando me gritan, yo me... Se inmoviliza. Eso es precisamente. ¿Cómo conoce mi psiquis interna, doctor Presas? Es admirable. Matilde es una mujer con la que no se puede charlar, no se puede hablar, porque no escucha, no escucha. Y yo no puedo imponerme, doctor. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio muy simple, Basilio. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a imaginar que estamos... Que estamos, no. Que está usted, solito, en un campo. No hay nadie. Y usted necesita mucha, mucha ayuda. ¿Lo ve? ¿Lo imagina? Bueno, ¿qué haría? ¿Gritaría? Sí, supongo que sí. ¿Cómo? ¡Sí, supongo que sí! Bueno, bien. A ver, vamos a hacer que este ejercicio sea parte... Sea... ¿Puede abrir los ojos? Gracias. Eso. Vamos a hacer que este ejercicio sea parte del cotidiano. Con esto quiero decir. Cuando usted quiera imponerse ante alguna persona, va a hablar más fuerte. Va a hacer que su voz se imponga. Va a abrir la garganta para que la emisión vocal salga en todo su caudal. ¿Me entiende? No es poco ortodoxo lo que usted me propone, doctor. Pruébelo. Después me cuenta. Che. Che, dale. Bueno, pará que se me traba en la percha. Media hora. Para otro coso. Rafa. ¿Qué? Vos me preguntaste a mi viejo porque querés que me hubiera con él, ¿no? No, 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 pajarito, no. Vos te quedás conmigo. Te quedás conmigo. No te mueves de acá. ¿Seguro? Obvio, boludo. Dale, dale, dale. Ponete el buzo y no tenemos que ir a la cantina, ¿eh? No, Rafa. Me quiero quedar acá. Allá, no sé, me aburro. Aparte está esa mina que me mira re mal. No, bueno, pero... Escuchame una cosita. Laura es así, yo ya te dije. O sea, no tiene mala onda. Es buena mina, pero esa sí. No, no, no se puede hacer nada. Pero dale, vamos. No, no me puedo quedar acá. Mirá, cierro la puerta con llave y no le abro a nadie. Sí, pero me da miedo. Escuchá, ¿vos te querés quedar? Eh... Sí, Rafa. Sí, Rafa, que se quede. ¿Y si viene Costa? Te juro que no le abro. Dale, así, dame un rato más. ¿Puedo? Ah, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Para qué? Permiso. ¿No sabe la cosa ahí arriba de la mesa? ¿Puedo llevarlo acá? Sí, cuidado, no me arraigí la materia, que se arraigía muy fácil. Dice que es una materia no muy... No muy católica, que digamos. ¿Qué hay, madre? Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Espera, Julie girl... Tengo tantas ilusiones Que se me sale el corazón Tengo tantas ilusiones